La política exterior ya es política nacional, la política europea es política nacional. Lo que pasa, por ejemplo, o lo que ha ocurrido en Kabul, y desde luego todo mi reconocimiento a los policías nacionales y toda la solidaridad a los familiares de los dos policías muertos en Kabul, es política nacional. Nos afecta en primera persona. Desde luego, desde estos últimos cuatro años, lo que ha ocurrido es que hemos perdido peso y voz tanto en la construcción europea como también en la comunidad internacional. Mire, le voy a dar algunos datos que me...